¡Hola a todos! ¿Cómo están? Primero que nada dale like a mi página de Facebook y Twitter que está en la descripción Like en Facebook y sígueme en Twitter porque lo vamos a ocupar mucho para que te enteres de cualquier cosa Ya ves que el nuevo diseño de YouTube está bien culero Pues ahí en la página de Facebook y Twitter Y suscríbete si quieres Si conoces mi canal anterior y este no, pues suscríbete aquí, está abajo en la descripción Ese no me salió, pero por andar comiendo tantas porquerías Entonces vamos a abrir esto Que me lo trajeron de empresa Carita Feliz Y vean ahí está Es muchas gracias, dice, muchas gracias por comprarme Bueno, vamos a dejar este paquete acá Mientras, miren, tiene aquí el queso babas El que más les gusta a ustedes Eh, champiñones Katsu Que vean, que no se quieran pasar de verga Con esta katsu no le cae ni por una puta hamburguesa Y son dos, nomás que la otra está allá ¡No mames! Den más pinche katsu No vale tan cara Queso, el queso bebes Y, eh, chile jalapeño Que, que esto le da un chingo de sabor así más, más bueno Esto, y bueno Una pinche servilleta Dos Y son dos pinches hamburguesas, pero bueno Directamente desde Cajita Feliz nos trajeron esta mamada Y bueno, vamos a ver qué, qué, qué es ¡Oh! Es una pinche hamburguesa Que me la enviaron directamente desde dos cuadras de aquí cerca de la casa Entonces, bueno, pues se ve atractiva Vean el pan muy grande Las papas, pues qué, esta la mordieron O qué chingado No, no es muy grande la cara Mmm, está rica Mmm Están ricas las papas Parecen que las vi las compré en un pinche establecimiento Más chingón Vamos a parar la hamburguesa y se va a terminar el video ¡Qué mamón soy yo! No, mentira, vamos a enseñar la hamburguesa, pues Tiene lechuga a lo pendejo Tomate Eh, un jamón Queso, ahí se ve el queso Bebes El queso bebas Y carne Se ve agradable, se ve atractivo Pero pues vamos a echarle un poquito de katsu Aunque sea Un poquito Esto es nada más para el video Porque ya ahorita yo ya me voy a sentar Y a comer bien a gusto Entonces, provecho y vamos a ver Mmm 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 Está delicioso La carne sobre todo Mmm Pasó la prueba Like si te gustó Realmente nada más me encantan las hamburguesas Debo decir que es mi comida preferida Deliciosas Bien cabronas Así Mega chingonas Entonces Suscríbete Si te gustó, ahí está Dale like Y por eso Que te gusta hacer así BABABABABABB Like